¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al siguiente episodio de Pokémon Negro 2 Random Lock. Bien compañeros, como veis en layout, he evolucionado a Poké... o sea, a Poké... Iba a decir a Pokéaman TV. No, a Pokéaman TV está el primero. A Dart, ya es un pedazo de Blastoise. Vamos a ver las stats. Bueno, defensas muy bien. Tiene más ataque especial. ¡Ah! Es verdad que las categorías estaban al revés de las MOs. Vale, pues nos viene de maravilla. De maravilla nos viene. Vale, ok, bueno saberlo. De acuerdo. Entonces lo dejamos aquí en Ciudad Ladrillo, creo que era. Y aquí está Melón. Entonces a ver qué quiere. ¿Qué pasa, Melón? Míralos, aquí están. Perfecto. Vamos a luchar. Un poco pereza, ¿no? Empezar así el capítulo... Que no, es coña. Vamos a por todas, hermanos. Lo que me da pereza es... Hacerlo en combate doble. Me da muchísima pereza. Vale, tienen dos cada uno. Octillery y Banette. Vale, vamos a ir a por el Octillery. Del tirón. Es que la nevada, tío, de Porygon. Es que te he reventado, hermano. Eeeh... A ver... Voy a hacer chispa. Y luego, si es caso, ya tiro gigadrenado para ir recuperando... Porque supongo que será de aquí el más rápido... Bueno, igual Banette. ¡Ah, no! Primero es el Porygon, ¿eh? Vale, 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 vale. A mí no, tío. Lanzayamas no. ¡Pokémon! Y me quema. Perfecto. Como nos pegue el Octillery... Estamos fuera, ¿eh? Lo matamos. Perfecto. Porque si no, quemadura... Más el golpe, más el puto granizo... Adiós, Pokémon. Zangous. Vale, tenemos esfera Ural. Se ha hecho lanzallamas, ¿no? Es que al fantasma, ¿qué le pega? El fantasma y el psíquico, ¿no? Yo creo que sí. No, fantasma y siniestro, ¿verdad? Madre mía. No. Psíquico fantasma, yo creo que es. Vamos a sacar a Darth. Venga, va, Darth. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! No, hermanos, no. No, hermanos, no. Ya tiene algún cabrón, sombra, trampa o alguna mierda así, tío. Estamos fuck it. Estamos fuck it, hermanos. Si es que no nos recupera nada esto. No, es que no podemos hacer otra cosa. No, Pokémon está muerto. Está muertísimo, tío. Embargo, vete a la mierda, Porygon, de mierda. Tío, así es imposible. Ha confundido a Banet. Ah, no, nos confunde a todos. Falla, Banet. Falla. Falla. Nada, estamos... Estamos muertos. Estamos muertos, hermanos. Yo voy a intentar aguantar todo lo que pueda, pero... Que va, es que... Si me da el lanzallamas ahora, estoy muerto. Ya está. No hay más. Tu Porygon de mierda, colega. Tu Porygon de mierda. No hay más. Vale, se ha dado, se ha dado, se ha dado. Bueno. Bueno, esto tampoco nos ayuda mucho, ¿eh? Es que si no puedo cambiar a... Va. Estamos jodidos, hermanos. Tío, vete a la mierda, Porygon de mierda. Asqueroso. Cabrón. Mamahuevos, pincha vergas. Cabrón de mierda. ¡Joder! ¡Qué asco! Pégate otra vez. ¡Bien! ¡Bien! Lo que pasa es que claro, no puedo estar uno contra tres. Con el puto granizo. Con el anormal que no hace nada. Encima que peleo contra dos. ¡Quemao! No puedo cambiar. Esto es una mierda, colega. Ahora, por favor. ¡Pokémon! Es que me tengo que curar, tío. Hermano. Me tengo que curar. Es que no puedo hacer otra cosa. O le zurro. Le zurro y lo que... Es que no. Es que me va a dar. Me va a dar y estamos muertos. Defensa férrea, tío. Me está dando un asco el melón. El... El... Porigón de los cojones. Vanet, pégate, tío. No hay cojones. ¡Baa! Tío, ¡Baa! ¡No! ¡Uf! ¡Aguanto! A la quemadura a la mierda. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ha hecho? ¡Me ha dormido! ¡Vete a la mierda! ¡Colega! ¡Colega! Se va la pinche verga de una puta vez Al menos Lo que os digo Que el layout Lo... Lo cambiaré después, ¿vale? De acuerdo De acuerdo De acuerdo Métele un puto andavultio al volador ¡Colega! ¡Qué mame! ¡Y, y, y! ¡Oh, tío! Ah, no, y fortuna Eso es fantasma, ¿verdad? ¡Bien! ¡Pego! ¡Al fin pego! ¡Gracias! ¡Gracias! Y saca una mierda de basculín ¡Saca una mierda de basculín, hermano! 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 Me cago ¿Pero por qué cojones no puedo cambiar, tío? ¿Es el puto Zangus el que tiene la mierda la habilidad? No me lo creo, colega ¿Me estoy cabreando de una manera? ¿Me estoy cabreando de una manera? Gracias por no pegarme No me lo creo, en serio, ¿eh? Agua lodosa Vale, bien Bien, joder Bien Esto está jodido, hermanos Está jodido, hermanos, esto Bueno, hermanos, hemos perdido una vida Vamos a llevar a la caja de los muertos A Pokémon TV, hermanos Encima te pierdo a ti No me lo creo No me lo creo Me vas a llamar manco Me vas a llamar inútil De todo me vas a llamar Mira que tengo como Yo qué sé 14, 15, 15 Pokémon Y pierdo a mi hermano Pokémon Encima Mi segundo mejor Pokémon No me lo creo, hermano Tiene un imán Ahí está el zorúa ahí cancelado Ay, por favor Uy, ya no, tío Bomba Igna Giga Drenado Chispa Tío Hermano Qué saco Voy a tener que sacar a Vena Como os digo El layout Lo Lo haré más tarde O no, mirad Voy a hacer un Un pequeño corte Total No tardo nada en abrir el Photoshop Y tal Y Y nada Volvemos Ya mismo Chao Vale, hermanos Ya estamos por aquí Vamos a continuar Como veis El layout Actualizadísimo Y ha puesto esa primera aspa Esa primera vida perdida De mi hermano Pokémon TV Vale, aquí tenemos hierba Doble A ver si hay suerte Y sí que es doble Y me salen dos Pokémon Por favor Por favor que se hagan dos Pokémon No, esto no Que me va a salir una seta de esas Venga, primer Pokémon de ruta Hermanos Que es ni más ni menos Que un pedazo De Larvitar Hermanos Sí señor Uh A ver No sé Cuando evoluciona A Tiranitar Pero Pero like Y me suscribo Vale Ahora Importante Esto es Siniestro Roca ¿Verdad? O sea No lo puede hacer Ninguno de estos tres Este no lo aceita Y los otros son muy eficaces Entonces A chispazos ¿Qué tal? ¿Por qué no afecta? ¿O es tierra? ¿Es tierra siniestro? O sea Que con los ataques que tengo No puedo hacer Nada Tierra siniestro ¿Eh? Darth ¿Tú qué tienes? Tienes fuerza Y patada Ignea 80 de potencia ¿Eh? Por favor No te lo cargues Bajo ningún concepto Protección Vale A ver hermanos Fuerza Va Vale 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 Oye Bucla arena No No seas perro Danza leteo De momento Mierda Ataques Bueno Este ni tan mal ¿Eh? Velocidad Defensa especial Hueso meranti Vale 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 A ver A ver con los huesos Meran No sé si pega Dos siempre O puede pegar más Es que si me pega cinco Ojo Bucla arena Bucla arena Bucla arena Le tiro ya ultra ball Porque nos ha atrapado Espérate que me tengo que tirar una poción Me tengo que tirar una poción Me tengo que tirar una poción Madre mía La vuelta A grabar No está siendo nada Producente Hermanos Del bucle Del bucle Del bucle me saldrá en algún momento Digo yo ¿No? Vamos La orbitar Vamos Venga No No puede ser todo malo Tío No das ni golpe Me da igual Que te subas Tírate todos los danzaleteos que quieras Todos Pero deja el hueso ahí en paz Venga hermano La orbitar No puede ser todo malo Por favor Vamos Vente por favor Uno Vamos Dos Tres No No Tío La madre de Deu Cuando era chiqueta Macho Vamos Vamos la orbitar Hermano Uno Dos Tres No tío No 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 Y no 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 me fastides Hermano Vente a mi equipo Y aprende Ataques tochos Por favor Lo necesitamos Tenemos buenos pocos Pero Tres Ahí está hermanos Si señor Si señor Hermanos Roca tierra Yo pensaba que era siniestro Yo pensaba que era siniestro esto Si por supuesto que si Y se va a llamar Nombre suscriptor Que me pidió mote Por supuesto ¿Dónde está? The King Bueno lo dejamos así ¿Vale? Pero es The King 995 Hermano Muchísimas gracias por el apoyo Que te llevas este plazo del Arbitar Futuro Tiranitar Si O si Si O si Y esto era ruta 12 Lo tengo el puto boli hermano The King The King Ruta 12 Perfecto hermanos Vale Vamos a continuar Un pelín más En Sueño Ball Esta ni la voy a coger Porque fijo que es una seta Dos objetos tan seguidos Me da a mi que no Vale aquí nos salimos de la ruta Uh Combate doble Fósil raíz Ojalá esté randomizado hermanos Si no No se puede hacer mucho Ciudad Caolín Vale Yo creo que aquí era el siguiente gimnasio ¿No? Abuelo Aquí hay un gimnasio Yo iba a preguntar Por una dirección Y me topé con un entrenador Ten cuidado Con quien hablas Pues vale abuelo Se agradece La ayuda Y esas cosas ¿Y esta que hace aquí? Ah Está calentando ¿No? Aquí otra Mira si pongo El turbo Se mueve más rápido Curioso ¿Tú qué? Hierba única Vale Ah por aquí había objetos y movidas ¿No? Hola abuelo Vaya te has girado justo No me lo creo hermano Tengo un disgusto muy grande hoy Abuelo No me toques los huevos Literal Bien Ilumice Es Nice Que no tenga perforador Ni movidas de esas raras ¿Eh? Por cierto ¿Esto qué es? Volador No No es ¿No? No Tengo un surf así De risas Chupa vidas Viene un estornudo hermanos No sé cuándo pero vendrá Parece que se va La defensa vaya Pero lo matamos aún así ¿No? Vale Y si no por si acaso crítico En fin hermanos Pues ya estaría Voy a mirar en la guía A ver si Por aquí hay algo Puente Villa Ojo Que aquí podemos capturar Y doble Pero de todos modos Voy a ir hacia atrás A ver si hay aquí Gimnasio Y Si es así Como está al 48 Creo yo Voy a levear ¿De acuerdo? Y una vez que eso Elegiré el equipo Y vendremos aquí a capturar ¿De acuerdo? Y luego al gimnasio Si da tiempo Así que hermanos Espero que os haya gustado Este infierno De De episodio Para mí Primera vida Que perdemos Pero Esa es la emoción Compañeros Esto es lo que mola La desesperación La rabia Y la risa Sobre todo Así que nada Totalmente digo Se puede haber llevado otro En fin Espero que os haya gustado Suscribíos Si no lo estáis Darle like Para saber que Que os gusta Y que queréis Que siga subiendo La serie Si no Como tengo una Que me quita mucho tiempo Esta la dejaré Y ya está No pasa nada Así que hermanos Un saludito enorme Y chao 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 Gracias por ver el video.